Bienvenidos al segundo programa de protagonistas. Hoy vamos a entrevistar al intendente Ariel Sugarchuk, que va de candidato a la reelección por el Frente de Todos. Vamos a entrevistarlo aquí, en el parque de la estación de Escobar, una de las obras más emblemáticas de su gestión de gobierno. ¿Te doy para elegir? ¿Te animás, no? Porque vi que estás entrenado en cada inauguración de esta plaza y te veo jugando. Me gusta el pincón. Bueno, ¿te doy para elegir una paleta? ¿Cuál preferís? Ah, la pijarría y siempre la cabeza. Y a mí siempre me gusta el cabezal. Bien, vamos. ¿Uno a uno? ¿En serio? ¿Uno a uno o qué? ¿Vos a uno? Era mejor de lo que pensabas, si no te proponías jugar otra cosa. ¿En guarda de bancho lo hacemos? ¡Eh, cae, pa! ¿Qué es lo que más extrañas por estar en la Intendencia? ¿Qué has dejado de hacer o en la función pública? Porque yo he venido del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Tengo menos tiempo con mis hijos, que es lo que más me complica y a veces más preguntas me hace sobre esto. Tanto Laura como yo somos padres muy presentes. Tengo menos tiempo para cosas personales, que a mí me gusta disfrutar de mi vida. ¿En qué sos bueno? ¿En qué no sos tan bueno? ¿Y en qué te gustaría ser mejor? Tengo facilidad para la redacción, por eso el periodismo me asustaba mucho. También para los números. Me gustan mucho los juegos, todo tipo de juegos. Desde el ping-pong como recién, a los juegos de mesa, a plantear situaciones lúdicas para afrontar temas. De hecho, por ejemplo, utilizo las herramientas lúdicas para generar políticas de recursos humanos. Soy malísimo en las artesanías. Y me encantaría saber tocar algún instrumento y me estoy realizando a través de mi hijo, que es un buen músico y con mucho potencial. Mateo. Sí, mate. ¿Actividad preferida? A nivel personal me gusta mucho jugar al tenis. Es mi terapia. Me gusta leer, me gusta compartir tiempo con los chicos, me gusta ver el cine. De ahora uso mucho Netflix también. ¿Series estás viendo? Sí. Sí, no son las semanas que más tiempo me sobra. No, no, pero, por ejemplo, hace muy pocos días terminé de ver los últimos sales de Rusia, que me pareció muy buena. ¿House of Cards? House of Cards las vi, vi, Sobreviviente Designado. ¿Hay exageraciones en House of Cards? Sí, claro que sí. A ver, en general las películas tienen que rendir en el cine. La vida real no produce un fenómeno cada 24 horas, a nadie, ni tan bueno ni tan malo. A veces veo a Pichetto y me aparece el personaje de House of Cards. Está acá en el gol. Sí, totalmente. ¿Viajes? Yo vengo de una familia trabajadora, mi viejo era un ferretero, mi mamá empleaba de comercio, y después ayudó a mi papá. Y nunca me importó demasiado la plata. Me fue muy bien. Y te diría, para dos cosas a mí me gusta tener un buen pasar. Para darle un futuro mejor a mis hijos y para viajar. ¿Algún vicio? Ya no. Comer. ¿Te gusta comer? Sí. No, 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 tampoco estoy en el exceso enorme, pero me gusta. Me gusta un buen asado, un buen vino, unas buenas pastas, alguna cocina casera. ¿Música? ¿Algún artista preferido? ¿Algún género preferido? Sí, me gusta mucho el pop, me gusta mucho el rock nacional, y me debo estar poniendo más grande porque me volvieron a gustar todos los clásicos que había dejado de escuchar. Pero, por ejemplo, después de la película de Queen, volví a escuchar los discos que no escuchaba. A tal punto me está pasando eso, que evidentemente ya estoy más grande, que para mi cumpleaños un grupo de amigos me regaló un combinado. Para los más chicos que estén viendo esta nota, un combinado es un toca disco de años atrás, reciclado, para escuchar discos tipo pasta. Lo último que haces antes de ir a dormir, ¿hay algo puntual o cómo pinta? No, no, en general ahí tengo relacionadas las rutinas de acostar a las chicas, como tenemos dos nenas que todavía están en edad primaria, generalmente con la un nos repartimos, uno va con una, otro va con otra, después, bueno, higienizarme como todos, y a veces es el momento que tengo con Lau para charlar, para estar juntos, para abrazarnos o para roncar. ¿Sos de rezar? No, no, creo en Dios. Tuve una época que fui muy practicante, de muy chico, pero no soy, no me gustan los dogmas, no me gustan en ningún sentido. Los respeto y creo que además la religión ayuda a muchísima gente. Sí soy muy creciente, pero también te tengo que ser muy franco y en momentos muy, muy duros de mi vida es cuando rezas, cuando todo esto que te digo cae en un lugar y, bueno, invocás a Dios de todas las formas habidas y por haber, e incluso en formatos religiosos que no son los tuyos, pero que decís, bueno, toda herramienta que me permita reconciliarme, acercarme. En tu carrera política, ¿hay alguna declaración de la que te hayas arrepentido o alguna situación que reconsideraste y dijiste, acá estuve mal si tuviera a esta persona o a esta gente de frente? Le diría, discúlpame, me equivoqué. Puede ser. Creo que muchas veces fui exageradamente vehemente. Con el tiempo estoy buscando el tono que no te quite ni ser concreto, ni por eso ser ambiguo, pero que el tono no necesariamente sea agresivo o que las palabras tengan objeto de descalificación. Bueno, dicen que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Sí, es una buena frase que hay que sostenerla y también hay que tener, a medida que tenés más responsabilidad, tener la madurez suficiente para decir las cosas en el sentido de las cuales querés apuntar, con la firmeza y las convicciones a las cuales no renuncié en ningún caso, pero sin ser agresivo, porque me parece que eso no contribuye a la paz social. Estamos muy tecnologizados, así que incorporamos una tablet para participar en la entrevista. Yo te muestro algunas fotos. Estuviste por el celibio. Claro, sí, me quedé con la idea, dije, vamos a articularla en la entrevista. ¿Te muestro algunas fotos y vos me decís lo primero que te surge, tipo ping-pong? Dale, pero mejor te va a ir que en el anterior, ¿no? Espero que en este ping-pong, es que yo no juego ya directamente, jugaba vos, así que peor no me puede ir, ya está. Marcelo Gallardo. Un fenómeno. Napoleón. Sí, Napoleón fue un gran jugador y ahora un gran técnico y nos llena de alegría a los riverplatenses y espero que un día dirija a la selección. ¿Es el gallina que más feliz te hizo? No, hay un montón, pero últimamente sí. Aparte, que un técnico sea el ídolo de un equipo, habla muy, muy bien de él. Apelo a no solo a Ariel Sugarchuk, el ciudadano y el intendente, sino al periodista, para preguntarte qué te parece esta persona. Ah, y me parece que pasó de ser un periodista a un agente publicitario. ¿De quién? De gobierno. Yo estudié periodismo con la Nata en Página 12, ese que decía que nunca iba a trabajar para Clarín. Y la verdad fue un revolucionario. Además, hay que reconocerle que hace productos exitosos, porque en definitiva el producto que él conduce lo es. Es un periodista sagaz, pero hoy pasó a ser un agente de propaganda. ¿Y este otro periodista? Navarro me parece que hace un periodismo fuerte, con mucho punch. A mi gusto, él es muy protagonista de la noticia. A mí me formé una escuela donde el protagonista tiene que ser la noticia y no el entrevistador. Creo que es un periodista militante. Julio De Vido. Espero que la justicia determine que es inocente. Nunca lo tuve trata con él. Mauricio Macri me parece que es la expresión máxima de qué pasa cuando el empresariado toma el poder para hacer más negocios empresarios y no para beneficiar al conjunto de los argentinos. Pero además es una decepción, no solamente porque no lo votamos, sino porque podría haber sido un buen presidente liberal. Y fue un pésimo presidente. En estos años la Argentina se desestabilizó en todos los escenarios y su única ocurrencia es criticar a la oposición y no reconocer los errores. Te saco un poco de la Argentina, un poco y volvemos, para preguntarte por dirigentes internacionales. Por Dios, yo no puedo creer que Bolsonaro pueda ser presidente. Que un tipo así, que se abordea el nazismo, la xenofobia explícita, no sé qué va a ser el carnaval de Brasil en un hombre como este, que incita a que la gente tenga armas y no buenas prácticas. La verdad es un mamarracho. Dios quiera que no logre hacer lo que piensa por el bien de Brasil y de Latinoamérica. ¿Hay algo de Bolsonaro en Macri o en Pichetto? Espero que no. Espero que no. Mis diferencias con Macri todavía no sean las que tengo con Bolsonaro. Espero que no. ¿Y este presidente, también latinoamericano? No me gusta Maduro, para nada. Me parece que está violentando los derechos humanos. Me parece que se está deslegitimizando y que Venezuela está pasando una crisis enorme de la cual él es responsable. ¿Te propongo volver a Escobar? Yo digo lo que digo siempre sobre Paty. Muchos lo recuerdan como un buen intendente, probablemente lo haya sido. También una gran parte de la población lo tiene como lo que es, un genocida condenado tres veces por crímenes de lesa humanidad. Para algunos una cosa no quita a la otra. Yo no lo conozco a él, nunca tuve diálogo con el ex intendente. No comparto para nada todo lo que hizo y su ideología. Pero también cuando me tocó remodelar la Plaza San Martín y estaban las placas que él puso cuando fue intendente, yo las respeté todas porque es parte de la historia de Escobar y lo que eligió nuestro pueblo. Y también hay que respetar la historia. Fue electo en condiciones democráticas. Otro ex intendente, más reciente. ¿Qué quiere creer? Algo. Desandro Guzmán, ¿qué podría decir? Creo que hubo un primer periodo que alguna porción importante de la población respetó. De hecho, reeligió con muchos votos. Me parece que el segundo periodo no fue bueno para nada. Nosotros nos conocíamos porque vivíamos en el mismo barrio. Teníamos una relación de respeto. Cuando yo asumí como funcionario del gobierno nacional, se lo fui a comunicar. También le dije que iba a empezar a tener acciones en el municipio. Cuando empecé a ser una figura pública con mayor relevancia, la relación se tensó. Él se fue a otros espacios políticos. Él es un intendente que estuvo en tres espacios políticos distintos durante su mandato. Cuando vuelve, y yo siempre tuve la coherencia de pertenecer al mismo espacio, cuando él vuelve, lo primero que pide es que me bajen a mí. Eso no sucedió. Y veía que en una paso iba a perder. Así que también le tengo que reconocer que él prefirió un acuerdo antes que poner en peligro el espacio político. Y yo respeté ese acuerdo. Y como respeto todos mis acuerdos. Y a partir de ahí comenzó una nueva etapa de un estilo de hacer gobierno completamente distinto. Tengo presente, te agrego, entrepández, es una pregunta referida a Sandro Guzmán. Un convenio que firmó un municipio en febrero del 2016, si no me equivoco, con confianza pública. Para investigar los contratos, los procedimientos que se realizaron durante las dos gestiones, o la gestión de los dos mandatos de Guzmán. Y detectar si había irregularidades o anomalías que ameritaran ser denunciadas en la justicia. No hubo nada. El convenio con confianza pública fue para auditar, primero, lo que se llama una auditoría de corte. Cuando una gestión termina y otra empieza, no es que todo se corta un día y arranca otro, sino que hay cuestiones que tienen continuidad. Había una cantidad de licitaciones enormes que a mí me generaban serias dudas. Por un monto aproximado de 26 millones de pesos, que de aquel entonces sería como 100 millones ahora. Le pedí a confianza pública que audite esas licitaciones. Y el dictamen fue muy fuerte, porque dictaminó que no eran convenientes para el Estado municipal. Y a su vez, empezamos a... Le pedí que audite todos los procedimientos administrativos que tenía la municipalidad. Y ahí determinamos que los procesos y circuitos administrativos no eran lo prolijos, o lo eficiente, o lo adecuados. Por ejemplo, que había fondos en cuenta sin tocar durante muchos meses, lo cual era un perjuicio en términos financieros. Y eso es lo que hicimos con confianza pública durante casi un año de trabajo. Pero en sus asumidas cuentas no se detectó nada tan raro, o alarmante, o escandaloso. Yo no detecté ninguna irregularidad si no tengo obligación legal de hacerlo. Pero también quiero ser franco. Yo no soy un denunciante. Mi trabajo no es investigar, mi trabajo es gobernar. Cuando alguien se dedica más a mirar el pasado que mirar el futuro, creo que comete un error importante. Últimas imágenes. Estás vos también ahí. Ah, yo con la gobernadora. Tengo una buena relación con la gobernadora. En estos meses se enfrió del lado de ella por la cuestión electoral. Me parece que es una buena persona, pero creo que ha tenido un gobierno más eficiente en las redes sociales que en la materialización concreta de beneficios. Cuando se dice si nos ayudó o no ayudó, hay una intención también de confundir. Primero porque todos los recursos provinciales que han venido han sido recursos de ley o acuerdos políticos que hicimos los intendentes. Por ejemplo, yo pertenecía al grupo que le dio gobernabilidad a María Eugenia Vidal porque considero que quien gana tiene que tener condiciones de gobernabilidad. Para aprobar el presupuesto. Para aprobar el presupuesto y endeudamiento. María Eugenia se endeudó muchísimo a la provincia. Muchísimo. Nosotros prestamos conformidad y esos acuerdos políticos trajeron algunos beneficios para el distrito, pero esa es mi gestión. Mi trabajo es conseguir recursos para el partido de Escobar. Recién en el último año, Leandro consiguió unas casas acá en Belén de Escobar. Y yo por supuesto la firmé. Pero en los cuatro años, todos los recursos que se ganaron al distrito fueron por gestión propia. También tengo que decirte que cuando la llamo o la escribo, me contesta enseguida. Por eso la relación es de respeto, es amable, es nuestra gobernadora, es la gobernadora de todos. ¿Vidad de Macri? Vidad de Macri, seguro. Ante última imagen, Jorge Cali. Profundas diferencias irreconciliables. ¿Te arrepentís de haberlo tenido en tu espacio dos veces? No, yo lo tuve... Cali fue propuesto por quien era nuestro candidato a presidente, que era... Daniel Scioli. Él fue quien pidió que esté. Yo consideré que si el presidente, nuestro candidato a presidente lo pedía, correspondía que esté. Fue un acuerdo muy complejo el cierre de la lista anterior. Y ya en el mismo proceso empezó a hacer cosas que no nos gustaron e inmediatamente tomado distancia. Y la verdad es que Cali siempre decidió acordar con el bloque de la oposición de Cambiemos más que con nosotros. Hablando de Cambiemos, la última foto. Mira que linda. Bueno, a Laura y Leandro. Bueno, de Laura uno puede inferir lo que dirías de Leandro Costa. Y bueno, tuvimos una relación de peor a mejor. La verdad es que al principio la relación fue muy mala. Yo lo veía muy enojado porque perdió y decía un montón de barbaridades que no correspondían. Después de la segunda elección que pierde con Chicharra, comienza una nueva etapa de diálogo. Yo tuve una reunión con el senador Costa. Y después con él les propuse tener una relación mucho más madura. A ellos, por ejemplo, les enojaba mucho que los ministros se lleguen mejor conmigo que con ellos. Y me parece que no entendieron que cuando alguien gobierna, yo fui funcionario nacional, lo que quiere es hacer. No es que solamente Ariel quiera hacer. El que está a la distancia de su preestructura también. Y si se encuentra con un intendente que desde la oposición o que ganó por otro partido político y está dispuesto a trabajar en conjunto. La verdad es que si querés ir a tu pueblo, no podés siempre andar especulando en la chiquita. Pensando ya en las elecciones, te hago la pregunta de Mario Vargas Llosa a Macri. ¿En los próximos cuatro años corregirías algo? Sí. ¿La respuesta tuya sería la misma que le dio Macri a Vargas Llosa? ¿Lo mismo pero más rápido? No, yo creo que nosotros primero hicimos campaña diciendo que había una alternativa para el cambio en Escobar. Eso es ACE. Ahora lo que le proponemos al partido Escobar es traer el progreso sin perder la idiosincrasia. ¿Qué estamos cambiando? Las formas en las cuales nos presentamos a esta nueva elección. Primero damos cuenta de lo que hicimos para tener la base de confianza, pero queremos presentarnos por lo que queremos hacer. Sentimos que hemos... Decíamos que si para muestras hace falta un botón, a vos que te gustan los refranes, cenamos de botones el partido Escobar, ahora queremos ir por el traje. ¿En el cierre de listas te costó definir por quién encabezaba la lista de concejales? ¿Te costó elegir una de las tres R que estaban en danza? Sí, había más. Yo tomé el juego de las tres R. Más nombres. La verdad es que lo mejor que le puede pasar a un espacio político es que tenga muchos buenos candidatos. Y creo que es lo que nos pasa a nosotros. Yo estoy orgulloso de la lista que tenemos, porque es toda gente trabajadora, de bien, que representa la diversidad y la heterogeneidad del partido Escobar. No todos los que integran son parte del espacio político, sino vecinos que se sumaron con el tiempo y que se han vuelto muy buenos funcionarios o promotores de la gestión. Y tenía que tomar una decisión. Y parte de la Armada actual, tomé la decisión de ir dándole la oportunidad a distintas personas de que puedan tener tanto tareas legislativas como tareas en el Ejecutivo. Pablo fue un excelente primer concejal, un excelente presidente del Consejo y es un gran compañero. Para él tengo previstas otras tareas que las conversé con él y que espero que se puedan dar. Laura ocupa un rol en la Cámara de Diputados, así es el lugar que tiene que ocupar. Beto es un gran compañero, es el mejor funcionario que tuvo la Municipalidad en estos años, creo que lo reconocen todos. Es un muchacho trabajador, humilde, viene también de una familia inmigrante, su mamá es boliviana, vivió sus primeros años así. Es un hombre profundamente honesto. Confío en él, confío en Verónica y confío en que vamos a ser un buen equipo y que también vamos a tener un armado que siempre le dé posibilidades a todos. Supongamos que en la Provincia de Buenos Aires gana la fórmula Kicillof Magario y en algún momento, o apenas asumen, o en el transcurso de ese mandato, te convocan, cualquiera de los dos, te ofrecen un cargo en el Ejecutivo de la Provincia. ¿Aceptarías? Si mañana me ofrecieran un cargo en la Administración Pública que pudiera beneficiar al Distrito, lo evaluaría, pero no te podría contestar que estoy convencido que eso lo haga. A mí no me gusta romper contratos. Si eso mejoraría el contrato actual, que significaría que, estando en otro lugar, además de cumplir con mi rol, pudiera beneficiar al Partido Escobar, como cuando fui, por ejemplo, funcionario de Desarrollo Social, podría hacer una evaluación. Si tuvieras que elegir ganar vos en el municipio, pero en la Provincia de la Nación, sigue que cambiemos. O la inversa, gana Alberto con Cristina, gana Kicillof con Magario, pero acá gana Leandro Costa. ¿Sabés cuál es el dilema de la respuesta A o B? ¿Cuál sería? Sí. O sea, no elijo ninguna de estas opciones que vos me presentás. Elijo que gane Alberto la presidencia, Axel la gobernación, y espero poder tener el honor de seguir siendo el Intendente Escobar. ¿Te imaginarías gobernando cuatro años más con viento de frente? Es una hipótesis posible, ya me pasó esto a cuatro años. Lo que no me imagino es la Argentina. Imaginate cuatro años con un presidente que va a querer privatizar las jubilaciones, que no pudo lograr, porque no tuvo las manos, la precarización laboral, ir ya a quitar de las indemnizaciones pagas, el aguinaldo, los convenios colectivos de trabajo, porque dice que eso es la manera de conseguir empleo, cuando con su política hemos tenido la pérdida de empleo más grande de los últimos años de la Argentina, hemos tenido el déficit de la balanza comercial más grande de los últimos 20 años, las tarifas se fueron por las nubes, a veces la gente me dice, lo que sube en las tasas, las tasas vienen a pagar los servicios públicos. Mirá, Ciro, la primera boleta de alumbrado público que pagué en nombre del Partido Escobar cuando sumí, fue de 300 mil pesos. La última, ni mata, tiene una cifra. Varios millones. Diez millones fue la última. Sí, aumentó un poco. Demasiado. Las encuestas te dan bien, pero supongamos que ganar la intendencia depende de una promesa que hagas. Tenirte de rubio, tatuarte a Mauricio Macri en el bíceps, hacerte hincha de Neubels, ¿qué promesa harías? A poner cartas fuertes. A mi forma de militar a Neubels. A Neubels. Veterlo donde, en cualquier parte. Yo hago campaña comprometiéndome y no prometiendo. Cuando escuches a algún vecino y te dicen el intendente me prometió, no te está diciendo lo que yo dije. Yo tengo compromisos con la ciudadanía. Mi compromiso más fuerte y sincero es dejar todo de mí. Y lo que sí prometo es escuchar a todos. Bien. Después de las PASO, llegando a las elecciones del 27 de octubre, ¿aceptarías que hagamos de vuelta una entrevista con vos y con Leandro Costa juntos? Sí, yo no tengo problema en hablar en ningún momento. Me parece que... Él también aceptó. Bueno, bueno. ¿Te tomo la palabra entonces? ¿Podemos hacerla? ¿Por qué dos? Bueno, pero hay más candidatos también. Yo creo que en ese sentido hay que respetar a todas las fuerzas que se propongan. Sea cual sea el resultado, ¿podemos hacer una entrevista con vos y con Leandro? Vamos a ver el resultado. No te la jugás. No, sí. Yo no tengo ningún problema en la entrevista con Leandro. Pero si la entrevista es los dos candidatos, vamos a ver todos los candidatos que hay. Gracias, Ariel. Mucha suerte. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel.